¡Terrible! ¿Mira? Todo lo que vamos a presentar esta noche... Oye, grávese. Grávese esto de las noticias, Pamela. Ay, no sé. A mí lo que más me asusta es lo de Joe Biden, que quiere enjuiciar a Facebook. Dice por repartir noticias falsas, pues. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Y ahora esto va a ser el acabose, qué grávese. Dame tu locura y un fake news. No me tengas miedo, miénteme. No, pero además, ¿sabes qué? El acontecer internacional está muy jodido. Por el tema de Cuba, oye. Ay, sí. Pero eso necesita un reanálisis, no entiendo. ¿Cómo no lo...? ¡Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba! Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Está bien dicho. Bueno, pero, o sea, lo de Cuba no es nada comparado con lo que está pasando en la Argentina. Lo de las armas es terrible. No, y todo lo que se ha destapado que dice que las han traído. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Está bien con un volcán, que pronto va a estar... Ay, está bien dicho. Mira esta otra, oye. ¿Qué? Realmente está grave. Las declaraciones de Evo Morales. ¿Qué han dicho? No va a haber reconciliación con los opositores así. ¡Nica! ¡Aquí abajo donde estamos los decepcionados! ¡Lloran, chupar y no sé qué más sigue! ¿Qué? Encima le canta bien este son. Mira, a ver la otra. ¿Cuál? Mira, mira. ¿Sabes qué? No, esto es grave. ¿Qué? Esto es grave. Mira, pues aquí está lo de las clases. Ay, es que hoy día comenzaban pues las clases semipresenciales. ¿Cómo habrá estado eso? Yo creo que no se caben mucho los papás por las clases. Cuando se fue a la guerra, chivirín, chivirín, chinchín. Cuando se fue a la guerra, permiso. No sé cuándo vendrá. Ajá, 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 ajá. No sé cuándo vendrá. Es un mentiche, es un mentiche. Ya. Eres otro beso, también te he dicho, lo de la vacunación. Ah, sí. Un éxito. Eso ha sido lo mejor, vacunación. Así, hay que vacunarse. Me ha encantado cómo la gente ha asistido masivamente. Ese espíritu de vacunación. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Marta, soy el número uno. Dos. ¡Cállate! Espera, al mismo tiempo. Dos, tres. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué es este? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿cuánto? Ay, lo del Patsy. Dios mío, es que este hombre nunca aprende. No, no, ¿sabes qué? Ahora va a tener que ser un millón de adobes ese señor. O sea, adobes ya deberían que... Borrachera, borrachera, borrachera. No eres la causa de mi problema. Borrachera, borrachera, borrachera. Borrachera, tú eres muy fea. ¿Está con la soledad? Es tu ex. No, oye. Te diré que es tu ex. Sí, pero... Estaba mal. Le vas a dar y no consejos. Es que... Es que la soledad es mala consejera, viejo. Pero, a ver. ¿Y si le hacemos pisar el palito? ¿Cómo le hacemos pisar el palito? ¿Has visto barrio y ni siquiera tiene escoba? ¿Me pichas? Solo aquí del palito. Agarrado el palito, pues. Oye. Es que... Si ya no está conmigo, no le queda de otro. Ya, a ver. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué pisar? ¿Habrarnos del trabajo? A ver si canta algo de trabajo y se pone a trabajar. ¿Qué podemos hacer del trabajo? Ay, amo este canal. Qué bonito que es. Está hermoso. Hay que cuidar el trabajo. Es hermoso trabajar. Imagina cómo yo trabajo. Me levanto a las cinco de la mañana. Estoy aquí en el canal hasta las nueve y media. Luego me voy a las redes. Estoy hasta las doce. Luego vuelvo aquí. Estoy desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche. Trabajar dignifica. Es hermoso. El trabajo dignifica. Dignifica. Porque yo no quiero trabajar. No quiero ir a estudiar. No me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día. ¡Paco! Y que la gente se... ¡Paco! Oye. Ya eres el colmo. Te pasas aquí de atrevido. Pero además de todo esto, ¿cuándo vas a acabar la obra? Están meses así. Mira cómo está esto. Mira. Mira. Mira cómo está esto. Ya se ha soltado. Y aquí arriba igual lo has puesto ahí nomás. Está pateando también aquí. Lo has cortado. Mira. Ni siquiera lo has visto bien. Qué vergüenza. No es lo único que está cortado, ¿ya? Chicos, buenas noches. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Qué tal? Y esto que no tiene ni la parte de la cuba de abajo, ni los cositos. Es el presupuesto que tengo, que me asignan. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, tranquilos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué andan haciendo? Lineando. Aquí nomás. Hablando de las noticias y de todo lo que está pasando. ¿Notices? Sí, noticias. ¿Se enteraron? ¿De qué? De la nueva variante. Ay, Leo. Esa es noticia antigua. ¿Cómo? ¿Cómo antigua? Ya la Delta hace tiempo. ¿Qué Delta? No te estoy hablando. Ay, la Delta Plus ahora. No, ni la Delta Plus. Otra nueva. La Delta Plus Q y más. No, nada. Otra nueva. Otra nueva. Delta T. No, una nueva. Una nueva variante. ¿En serio? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Mira, a ver, básicamente te produce como una necesidad imperiosa e incontrolable de chupar alcohol. En lugar de falta de oxígeno, chupar alcohol. O sea, pero el alcohol te lo pones en tus manos. No, no, no. Esta te... Te da ganas de tomar. En serio, te vuelve loco. Pero no te debe dar hambre. Claro, no te debería. ¿Hambre? No, no sabes cómo lija, pero como lima nueva te pones a comer. Bricacho, anticucho, sándwich de chola, todo te agarra. ¿En serio? ¿Y cómo se llama? 16. ¿16? 16 de julio fue la verdad. Es una broma, ¿no? Es porque no ve que hubo harta fiesta por seguir la variante 16. No, pero está portado bien, o sea, había gente... Oye, si esa variante la debió dar al Pazzi. Mira. Si quieres bailar morenada, tienes que tener vacuna. Gracias. Empecemos. Vamos, comenzaremos. Vamos, arranquemos, por favor. Vamos. Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es... ¡Aquí, en vivo! ¡Aquí, en vivo! Ahora sí. Ya, listo. Basta de torpezas. Basta de torpezas. Ahora sí. Arrancamos con todo. Bienvenidos. Buenas noches. Esto es aquí, en vivo. Uriarte. Muy bien. Buenos días. Digo, buenas noches a todos. En este lunes comenzamos con el pie derecho. Casi arranco con el de izquierdo. Bueno, voy a empezar yo con las noticias. Y quiero empezar con una noticia linda, positiva. Estas cosas que nos llenan de motivación, de incentivo. Vean la pantalla, por favor. Un paseño innovador en Santa Cruz. Trabaja de abogado. Y miren esto. Acondicionó su oficina en un micro para poder expandir su servicio. No, no, no. A mí me parece... Esto me parece genial. En serio, Héctor. Como oficina de abogados. Espectacular. Espectacular. Espectacular, Héctor. Espectacular. No, me parece súper bueno, de verdad. Mira, y con lo que están los alquileres, están caros. Este señor tenía un bus y dijo, vamos, le metemos el estudio jurico, entro del bus y de paso cañazo. Ando por todos los anillos ofreciendo mi servicio. Buenísimo. Me parece una idea, como dicen los caquitos, una idea formidable. Sí, de verdad. Me parece una idea formidable, de verdad. Así que hoy vamos a estar hablando del tema y estamos aguardados también por sus opiniones, por sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Te voy a cambiar un poco el panorama. A ver, Héctor. Hablarte sobre un caso que realmente preocupa. ¿Qué pasó? Nos vamos a referir a los secuestros, la trata y tráfico. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Desaparece una pequeña de cuatro años. Mira, un pequeño. Darling, cualquier información que usted tenga, por favor, puede contactarse a los teléfonos que nosotros hemos colocado en nuestra red social. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Nadie sabe nada. No hay ni una pista ni un rastro. Estas son imágenes del vídeo de toda la población de Mayrana que se ha movilizado, de los familiares que con la fotografía están exigiéndole a la justicia que se pueda mover, especialmente a la unidad de trate y tráfico en este departamento. Me gustaría poderte decir, Héctor, que es un hecho aislado, que esto no ocurre casi nunca. Y lo cierto es que, si hablamos de trate y tráfico, estamos hablando de un cáncer de la sociedad boliviana. Sí, es así, Héctor. Es así. De hecho que sí. Ahora este tema de cómo los trafican, qué es lo que hacen, pero cómo ha desaparecido. Hoy vamos a tener importantes testimonios para que usted conozca de inmediato cuál es el relato de los padres acá en el programa de forma exclusiva. Y también estará con nosotros la máxima autoridad municipal de Mayrana. Le pido un favorcito, sé que tenemos que ir con el otro tema, pero me puedes poner la foto en pantalla grande, por favor, un segundito. Vamos a aprovechar que tenemos una audiencia tremenda a esta hora. Son las 10 y 10 de la noche. En nuestro momento quizás de mayor audiencia en el programa. Por favor, si podemos tener la fotografía del niño. Darling se llama, Héctor. Darling, sí, Darling. Esa es la fotografía del niño. Por favor, si es que ustedes lo han visto, si es que ustedes tienen algún dato, por favor, les pedimos que se contacten de forma inmediata con las autoridades. Ella es la mamá. De todos modos, la fotografía, nosotros la hemos colocado en nuestras redes sociales. Está ahí presente la foto del niño para que lo puedan identificar. Pero también vamos a saber qué es lo que tiene en cuanto a la ropa. Ese momento en el que se extravió. Ahí está. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Por favor, atención. Los padres están desesperados. Darling, gracias por el Zoom. Gracias a la producción que los puse ahí en un aprieto. Gracias. Ahí está, Darling, por favor. Si alguien vio a este pequeño, por favor, comunicarse. En este momento vamos a colocar el número de WhatsApp de aquí en vivo. Estamos en la búsqueda de alguna pista, algún indicio, lo que sea. Lo que va a decir Héctor. No hay muchos, en este momento no hay muchas pistas, no se sabe nada. Por favor, aprovechemos la exposición que tenemos. Ahí está el buscado. Persona desaparecida, Héctor. Ahí está. Exacto. Ojalá podamos servir de vehículo para encontrar. Bueno. Vamos a continuar nosotros en el recurso del programa hablando de este tema. Pero, ¿de qué más, Leo? Te cuento, te cuento. Juan Carlos Velarde murió, según los papeles, en el año 1998. 1998. Hoy aparece. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? No entiendo. En el 98 muere. Muere. Entre comillas. El señor está viviendo un viacrucis porque él está vivo. Llega al Ceres y le dice, señores, acá estoy yo. Miren, por favor, estoy vivo. Casi que lo trasladan a la funeraria. Claro. ¿Y qué le dicen acá? Sí, señor, pero aquí en el papel dice que usted está muerto. Pero estoy aquí, estoy vivo. Qué terrible. No, he muerto. Sí, pero aquí dice que está muerto. Qué terrible. Pero estoy acá. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tiene que hacer un trámite, pues, ¿no ve? Pero llevo tanto tiempo en este trámite. Ahora, ¿qué ha pasado en ese trámite? Hoy nos va a contar. Muy bien. Tenemos que hablar también de vacunación, Héctor. ¿Te parece? Qué bien, hablar de vacunación. Sí, creo que sí. A ver, pregunta del día. Miren, por favor. Te vacunaste, la pregunta. ¿Te has vacunado? Tenemos resultados. A ver qué es lo que ha contestado la gente en las redes sociales. Y mientras le voy a ir pidiendo a la productora que vaya buscando los datos oficiales de vacunación para ver cómo estamos en La Paz. Sí, 73%, Héctor. No, 27. Te quiero mostrar una cosa, Héctor. Quiero que lo veamos. Miren, miren esto. A ver, esto es de las redes sociales de aquí en vivo. Pero, ¿qué dicen los datos oficiales? Estos son datos que recibimos en Bolivisión día a día. Me voy a acercar un poquito a la pantalla. Sí, sí, dale. No me van a pinchar acá en el set, por favor. Ahí está, miren. La Paz, esto es primera dosis, Héctor. La Paz, 24%. Primera dosis. Santa Cruz, 30%. Cochabamba, 18%. Tarija, 7%. Chukisaca, 6%. Oruro, 5%. Potosí, 5%. Beni, 4%. Y Pando, le Pando, Héctor. Mira eso. Pando, 1%, que abarca alrededor de 40.000 personas. Ahora, vamos a revisar la segunda dosis, si te parece. Se han aplicado hasta el momento 929.229. Ni siquiera le llegamos al millón de segunda dosis. Santa Cruz de la Sierra, 29%. La Paz, 24%. Cochabamba, 19% en el eje troncal. Tarija, Chukisaca y Oruro, 6%. Potosí y Beni, 4%. Y Pando, apenas 2%. Yo te digo, Héctor, estos porcentajes. Y después voy a preparar, cuando vayamos a hablar del tema de la vacunación, lo que está haciendo Emmanuel Macron en Francia. Lo vamos a estar hablando, les voy a contar lo que hace. ¿Qué dijo Emmanuel Macron a partir del 31 de julio? El que no esté vacunado no entra a cafetería, restaurantes, no puede viajar en avión, no puede viajar en tren, no puede entrar al supermercado, no puede ir a comercio, no puede hacer nada. Literalmente no puede comprar ni siquiera un helado. No puede hacer nada. El que no está vacunado no puede salir de la casa. Vamos a conversar con las autoridades en el municipio de La Paz lo que ha sucedido con esta campaña masiva de vacunación. Y nuestro tema de debate será lo que tú acabas de mencionar. ¿Se deberían tomar medidas similares a las que está adoptando, por ejemplo, el presidente de Francia? Hoy contextualizamos un poco, les reitero, de lo que sucedió específicamente en La Paz. Las autoridades se han movilizado y esta ha sido su campaña masiva. La mega vacunación en La Paz superó las expectativas proyectadas por las autoridades municipales que se plantearon al menos alcanzar entre el 60 y 70 por ciento. Y estaremos movilizando más de 2.000 personas, tanto del Ministerio de Salud, del CEDES, como del municipio. Hemos garantizado con el apoyo de la empresa privada, de la CAINCO, de la Cámara de Industrias, de La Paz. Hemos garantizado la dotación de material de bioseguridad para los que van a vacunar. Los vecinos que acudieron a vacunarse afirmaron que en la semana trabajan y se les dificulta poder asistir a los centros de inmunización, pero en diferentes puntos este fin de semana se observó gran presencia de personas en busca de inmunizarse. Vi en el internet, entonces vi los puntos y de esa manera me animé para venir. Para que tampoco ya no haya tanto contagio y podamos tener una vida ya normal y no estar encerrados en casa. Pero me están atendiendo rápido, está avanzando rápido. Desde el municipio se informó que se pretende flexibilizar las restricciones que enfrenta la ciudad para reactivar la economía y para este propósito se diseñan nuevas estrategias para una campaña de inmunización masiva. ¿Cómo están las cosas en el municipio? Quiero recibirte, Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te extrañé el fin de semana? Que no te vi. ¿Por qué no me viste? Estaba yo aquí en el informativo. Perdón. ¿Estabas de turno? Estaba durmiendo todo el fin de semana. Sí, pero qué bien, tenías que descansar. ¿De turno, Miriam? Sí. Así dicen los que no están de turno. Vamos a hablar de cómo está la vacunación. ¿Te parece en el municipio? Después de lo que pasó ayer en la ciudad de La Paz. A ver. Le damos la bienvenida al señor alcalde. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, alcalde. Buenas noches. ¿Cómo está? Antes que nada. Muy contento de que Miriam esté vestida como de bota del señor de mayo. Estoy vestida de botas, pero no de señor. Hay de blanco, ¿no? El cordón blanco no me falta ahí. A ver, hablemos de lo serio ahora. Señor alcalde, antes que nada, felicidades por la iniciativa de ayer. Realmente ha sido maravilloso ver tanta gente que se ha movilizado. Sí, hay cosas que tienen. Pero en medio de esto tenemos que hablar de números, por favor. Usted dijo 72%. A ver, ¿qué población tiene la ciudad de La Paz con sus nueve macro distritos? Nosotros usamos los datos que maneja el CEDES. El CEDES y todos los CEDES le han dado al gobierno un potencial de personas a vacunarse entre 18 y... Para adelante. Para adelante, ¿no? Entonces, esos datos nosotros usamos y por lo tanto es en función de esos datos. Los datos que nosotros sacamos no son datos que hace el municipio, sino son datos que nos proporciona el CEDES. Y en ese sentido nosotros hemos logrado... Queríamos alcanzar el 70% de la población vacunada en primera dosis en el municipio. Y realmente ayer hemos sobrepasado. Yo estoy muy contento, hemos llevado el 72%. Muy contento. Primero, ¿por qué? Porque hemos logrado una alianza entre el gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal. Empresas privadas, la universidad. Es impresionante el aporte de la universidad. El aporte de la empresa privada que ayer nos dieron refrigerios, nos dieron material de bioseguridad, nos dieron refrescos, nos prestaron tolos. Por ejemplo, en la Camacho, si bien era un punto de vacunación, ahí teníamos cuatro puntos, ¿no? Luego he ido al colegio americano. Si bien era un punto de vacunación, ahí habían ocho mesas para vacunarse. En la universidad había igual otros ocho puntos. Entonces... Perdón que insista. ¿Qué cantidades? La cantidad son... En esa edad son 540 mil. 540 mil de los vacunables, de 18 años para adelante. Por eso estamos en 72%, ¿no? Entonces, y estoy muy contento, porque fíjese los datos. En general, esos datos que daba Francese, Leonel, es que decía que... Dicen que en Bolivia en general estamos en 36% de vacunados en primera dosis, en toda Bolivia. En el departamento decías creo que... Pando tiene un por ciento. Pero bueno, en el La Paz creo que decías 30%. 30% al día de hoy hemos decorado. La Paz, 28... 30, 30. 24% primera dosis. En todo el departamento. En todo el departamento de La Paz. En el Alto, por ejemplo, hay 19% y en el resto de las provincias el 10%. El municipio de La Paz, en esta alianza que hemos logrado, de la cual estoy agradecido a la gobernación, a todos, porque llevarse la flor sería realmente muy mezquino. Aquí ha habido un vuelque de instituciones, un vuelque de empresas, pero un vuelque de la población. Me decían, negro, va a fracasar la vacunación el domingo. ¿Por qué? Porque es un largo feriado. La gente prefiere dormir. No va a salir. Dios mío, sabe que yo salí así, apretando en la mañana, a las 7 de la mañana, porque a las 8 de la inauguración. Y dije, no va a haber gente, Dios mío. De repente, sí, pero de repente va a salir a las 10 de la mañana. No, mi hermano. Qué bien. A las 7 de la mañana, las filas de la gente para hacerse vacunar. Alcalde, le quiero pedir un favor. Producción, ¿me puede colocar otra vez los datos de vacunación? Yo entiendo, yo entiendo, usted es alcalde de La Paz, a usted, usted está muy, muy interesado y tiene que ver con su tuición en los nueve macro distritos que decía recién Miriam, y aparentemente la situación está siendo muy favorable, muy exitosa. Ahora, cuando veo estos números generales, que son números departamentales, acá no son números municipales, nos damos cuenta que son números paupérrimos, en algunos departamentos, como en Pando, 1%, y miren Potosí, 5%. Oruro, tomemos en cuenta que son lugares que tienen un nivel de emergencia por falta de UTIs, o sea, yo me puedo pensar en Pando, en Potosí, en Oruro, justo las ciudades o los departamentos que tienen mayores problemas con respecto a la salud de terapia intensiva, y miren el porcentaje de vacunación. ¿Usted cree que lo que está haciendo el presidente de Francia, ojo, Francia que tiene porcentajes por arriba del 70%, Miriam, lo que está haciendo Emmanuel Macron, nosotros lo tenemos que emular o vamos a llegar a ese punto en Bolivia? De hablar de vacunación obligatoria. Claro, no te dice obligatorio Macron, te dice, no te quieres vacunar, ningún problema, no puedes ir a comercios, restaurantes, los doctores no pueden ejercer la profesión, no puedes viajar en avión, no puedes viajar en tren, no puedes hacer nada, básicamente tiene que quedar en tu casa. Yo totalmente acuerdo. ¿Por qué? Porque como que yo no puedo poner en peligro, mi fíjense, imagínese yo irresponsable, con COVID, me acerco, te doy un beso, te doy la mano, y hay contagiado. Cuando todos estábamos buscando una protección, porque esto ya no es un problema tuyo, es un problema colectivo, me cuidas, te cuido, yo creo que eso ha entendido la paz, y por eso, mira, hemos hecho, nosotros hemos sido de los pocos municipios que hemos hecho campaña por radio, por televisión, todos, váyase a vacunar, váyase a vacunar, lo de ayer así, como el ché, el ché en la torta, digamos, ¿no? Pero no es que ayer, sino que aquí la gente le ha metido. Nosotros hemos propuesto medidas restrictivas, la gente las ha asumido, hemos metido medidas preventivas, la gente lo ha asumido. Creo que hemos generado una conciencia colectiva muy linda, yo pensé que, en Max Paredes, por ejemplo, que no iba a haber mucho vacío, no, ayer bajaban, hemos ido a la Merced en Villa Fátima, yo me recorrí los 12 centros de vacunación, y sabes qué, estaba muy emocionado, porque decía, simplemente me acerqué a gente por gente, me ha salido un poco aquí callo, porque me ha dicho, gracias, 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 porque era impresionante. Entonces, creo que cuando generamos una conciencia colectiva del bien común, no puede ser, es como en una familia, mi esposa, mi esposo, el esposo, mi esposa de repente tiene otro punto de vista, pero hay una familia que cuidar, y por los hijos, ella y yo, tenemos que vacunarnos, por nuestra familia, para que no muera nuestra familia, tenemos que protegernos, es lo mismo. Ahora, no quieres, tienes tus problemas, bueno, hazte una PCR, ¿no es? Hazte una prueba PCR, ya no te vacunes, una prueba PCR, y entonces mantente aislado, mantente medicado, ya no te gustan las vacunas, pero no puedes ser irresponsable. Entonces, yo creo que, no quieres ser vacunado, me presentas tu PCR, que eso es lo que están haciendo en Francia. También en Francia están haciendo eso. O sea, no es, no es solamente la vacuna. Cuesta 40 dólares, por si acaso, la vacuna. Entonces, no es solamente la vacuna. No quieres vacunarte, pero tú nos presentas un notificado de que eres una persona sana, porque si te entras a este restaurante, donde ya no hay barbijo, si tú estás con el virus, nos vas a matar a todos. Y yo, no es si vacuna, no, sino protección. Demóstrame que eres una persona sana. Creo que es una acción ya colectiva. Yo estoy muy contento en la ciudad de La Paz. Estoy muy feliz de lo que estamos haciendo los paseños. Pero este es todavía el primer impulso. El segundo impulso es, estamos hablando con el ministro, ayer ha sido, ha agarrado la idea, nos ha apoyado en la noche con su vocero, la vacunación. Si tú no puedes, si tú no has ido a vacunarte, te queremos ir a buscar. Y nosotros estamos poniendo a disposición nuestros consultorios móviles, vamos a poner los chiquititis y vamos a hacer cadena de frío gracias a las empresas que nos apoyan, Delicia, Farmacia Chávez, para llevar e ir a vacunar al que falta. Y luego viene el otro gran desafío, Héctor, que es la segunda dosis. Es decir, tirarle la segunda dosis y a partir de eso yo creo que en La Paz podríamos liberalizar la economía, liberalizar todas las restricciones que tenemos hasta ahora. Alcalde, hoy en La Paz se han registrado tan solo 37 casos. No, 26. Ah, bueno, en todo lo que tenemos. Sí, sí, sí. Pero en el municipio 26. En el municipio 26, sí. Se imagina. Ahora, todo lo que usted nos cuenta, todo lo que usted nos dice respecto de esta movilización y demás, ¿usted cree que se vuelva a repetir, que se pueda nuevamente? Hay un porcentaje que supera el 70% de vacunados, pero hay un restante todavía. Ese restante es de personas vacunables que sí pueden ingresar todo esto. Y si es así, ¿cuándo se podría nuevamente proyectar una campaña masiva como esta que ha habido? No, mire, mire, más bien estoy contento. Yo pensé que hoy día iba a bajar un poco la afluencia de gente. Sigue. Paseños. Sigue. Es emocionante. O sea, ayer hemos hecho una campaña fuerte, hemos movido, pero hoy la gente sigue y creo que la información de decirle, señores, hemos llegado al 70 y dice, ¿por qué no yo? ¿Por qué yo también no voy a contribuir? Si todos están. Entonces, es una cosa muy positiva. Ahora tenemos que guardar las energías para la segunda dos. Pero yo veía que movías tu cabeza. Sí, le voy a decir por qué, porque el sábado hemos arrojado más de 600. No, en La Paz no. ¿No? No. ¿A nivel departamental? No. ¿Cuánto ha sido el sábado? el sábado estamos con 47. Nosotros hacemos el seguimiento día a día. Hemos bajado de 800, hoy es el día más bajo, 26. Muy bien. Hemos tenido, el día viernes, hemos tenido 100, 100, 110. Ya. Ya, y el sábado hemos tenido 40 y tantos, el domingo 30 y tantos, y hoy día estoy con 26. Bueno, esa era una de mis dudas. Como municipio monitoreamos día a día. Pero quiero tomar en cuenta, perdón, este tema que usted ha dicho ahora, si no te has vacunado, te podemos ir a buscar. Sí. Primer detalle, en las empresas no dan más de dos horas de permiso para vacunarse, y seamos honestos, en algunos lugares la cola es de más de cuatro horas. Yo he tenido que hacer una fila de siete horas y igual tuve que venir a presentarme, pero ya con condiciones muy cansadas y todo lo demás. Se está pidiendo, el gobernador de Santa Cruz ha dado la idea de que se pueda dar permiso todo el día al trabajador para que se pueda vacunar con tranquilidad, luego reposar en su casa, porque a muchos también les queda un poquito mal la vacuna, hay que ser honestos. No, pero no se olvide que usted después de que lo vacunan le da un tiempo. Tiene, sí, pero de todas formas le duele el brazo, o cansancio que se yo. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la idea de ir a vacunar móviles, por ejemplo, en empresas, en mercados. ¿En empresas y en mercados? En mercados, en lugares donde hay alta concentración de gente. Por ejemplo, el día sábado quisiéramos vacunar a todos los que pasan por Mercados Rodríguez, que pasan por el mercado de Villa Fátima, o sea, las grandes concentraciones de gente, ¿no? Irnos a la Uyustus, hacer un barriado por la Uyustus, aunque tengo que reconocer que las caseras ya, ya. Y ahí te quiero contar una cosa. ¿Sabes qué? Esto es algo muy lindo y lo hemos vivido los tres. Sí. Porque tuvimos invitados, invitadas, aquí, a las caseritas de, vinieron de anticuchos, ayúdenme, anticuchos. Tucumanas. Gracias, Tucumanas. Después tuvimos sándwiches de chola. Sándwiches de chola. Jugueras. Las fruteras. Todas, ¿sabes qué? Todas las fruteras. Alcalde, con el carnet de vacunación, orgullosas a decir, estamos vacunadas, acá está el carnet de vacunación, qué bueno es, qué lindo es. El sábado era aniversario del mercado Yungas, 80 aniversario, me invitan, y les digo, ¿van a salir mañana a vacunarse? No, me dicen, ¿por cómo van a salir? Todas estamos vacunadas. ¿Quién le dicen? Me están tomando el... Sí, nosotros nos hemos vacunado porque este mercado tiene que ser seguro, nosotros tenemos que perder. O sea, las caseras del mercado Yungas, yo dije, no quieren salirse a vacunar, de repente se están revelando. Pero no es que no querían, sino que ya se habían vacunado. Qué bien. O sea, esto es una cosa buena que hemos hecho con los gremiales, que hemos hecho con los transportistas, ayer los transportistas nos han apoyado con transporte también, llevando gente a los puntos de vacunación. Esto es para mí una demostración de que cuando piensas en el bien común no hay límite. Ayer hemos inaugurado el evento con la universidad, el gobernador, el ministro y mi persona. Es decir, hemos inaugurado cuatro instituciones que estamos pensando en el bien común. Faltaba ahí la representación de empresarios que nos han apoyado como la cervecería con toldos, francesa con refrigerios, delicia con refrigerios, que nos ha apoyado también por supuesto la Cámara Nacional de Industrias, la francesa. Es decir, ¿sabes qué? En bol, Coca-Cola. Muy contento. Yo estoy agradecido a la ciudad de La Paz. Tenemos que dar un ejemplo. Ahora esto ha servido de impulso también para que el gobernador haga algo parecido en el alto. Creo que lo van a hacer en unos días una campaña similar. Luego en Patacamaya, en Acacachi, en Caranavi, donde creo que hay que ir con este tipo de ejemplo uniendo voluntades, uniendo esfuerzos y lograr ese veintitantos, has dicho, veinticuatro por ciento en La Paz, ¿no? Es muy bajo. Muy bajo. ¿Te imaginas de dos millones y medio que de habitantes que somos el veinticuatro por ciento es muy bajo para todo el departamento? Y sobre lo que usted está diciendo, alcalde, ¿qué le podría decir a sus pares, a quienes están en todo el país? Tenemos una sintonía a nivel nacional y es por eso que también nos gustaría que usted pueda realizar una reflexión. De pronto hay gente que no se ha vacunado porque simplemente no lo quiere hacer y dicen, no, yo voy a esperar o tienen cierto tipo de susceptibilidades. Hay gente que lo quiere hacer pero las campañas no son tan fuertes como por ejemplo acá en el municipio a quien está en Noruro, Potosí, Tarija, en el resto del país. Hay que comprarse el país. Normalmente tenemos mucho miedo de ser derrotados. O sea, cuando te metes en temas tan complicados siempre el miedo a la derrota por parte de las autoridades no, mejor no, me puede ir mal y si no responde. O sea, el miedo que yo te he contado que he tenido ayer... No responde. No, y si no... Eso, cuando eso te domina. Hay que tener siempre un poco de miedo. Pero cuando el miedo no te domina te inmoviliza. En cambio, yo soy al revés. A mí me da miedo pero el miedo a mí no, lo voy a lograr. Y ya habíamos previsto que si la gente no salía teníamos previstos megáfonos con el chiquititi, teníamos megáfonos con movilidades que íbamos a ir a sacar, a motivar a la gente. O sea, teníamos un plan B pero cuando he visto a las 7 de la mañana las colas, ¿sabes qué? He pasado por donde la vije, por donde siempre paso, por la iglesia que está al lado de la iglesia de San Agustín, estaba cerrada todavía y agradecido a mi madre, agradecido a Dios porque la interesa es la que hace que las cosas funcionen. Y aquí están los paseños respondiendo, 72% no es moco de pavo pero tampoco es que hemos logrado la victoria total. Todavía nos falta segunda dosis, no hay que bajar la guardia y gracias pueblo paseño, gracias paseñas y paseños, gracias a todos los que logramos estas cosas. Quiero agradecer al ministro de Salud que ha estado presente, a sus viceministros, al rector, el rector de la universidad, es impresionante la infraestructura que han puesto tanto en el monobloc como en Cotacota, el Instituto Americano, qué cosa más linda. O sea, entras y hayan puesto todo un coliseo de jóvenes, realmente gracias. Gracias señor alcalde por haber venido, aquí vamos a estar apoyando las iniciativas que usted haga en el municipio. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Gracias. ¿Tenemos Elton? Sí, está Elton Masay. Tenemos Elton Masay que está con nosotros para que nos pueda comentar acerca del caso que le habíamos contado, pero vamos a contextualizar un poco antes de entrar en el tema como tal con nuestro periodista Elton Masay en Santa Cruz de la Sierra para que usted conozca detalle a detalle lo que sucede con respecto a esta noticia. Marco Antonio Mancilla es abogado de profesión. Él comprendió que para llegar a la gente no siempre uno tiene que esperar que los clientes visiten un moderno y sofisticado espacio. Este micro fue acondicionado para recibir a sus identificantes. Él es abogado que es pionero en la atención en su consultorio jurídico sobre ruedas. Es paseño y radica en Santa Cruz por más de 35 años junto a toda su familia. Tal y cual lo desea nuestro generador de caracteres es un ingenio para poder llegar a los barrios de pronto atender las necesidades de las personas que a veces no cuentan con muchos recursos económicos pero que necesitan una asesoría legal. Y nos va a comentar con respecto al tema Elton Masay que está ya listo y preparado en nuestra unidad móvil Santa Cruz de la Sierra. Buenas noches. Adelante Elton. Buenas noches Héctor Buenas noches a todo el país Estamos aquí en vivo en la zona de la avenida Moscú en Santa Cruz de la Sierra con tres abogados que crearon un consorcio jurídico móvil el doctor Mancilla el doctor Rifarachi y el doctor Cuellar Estos abogados Héctor y el país entero de atención vienen del año 2030 ellos tienen una oficina móvil en un micro señoras y señores una idea totalmente genial doctor Mancilla de buenas noches gracias por por esperarnos por favor ¿cómo nace la idea de esta oficina móvil? Muy buenas noches primeramente saludar a todas las de la audiencia la idea nace pues de la necesidad del mismo pueblo la necesidad del pueblo inicialmente fue la necesidad del pueblo para mí era que tenía una fotocopía en los lugares donde había bastante cola y no había un lugar donde uno podía sacar copia después de eso una fotocopia que era hacer inicialmente esa fue la primera idea posterior a eso yo me fui al juzgado de la UCEVOL municipal número 5 ahí he visto la iguala necesidad del pueblo litigante de poder tener un lugar donde poder llegar y ser asesorado legalmente y en ese lugar de la UCEVOL no hay un lugar donde ellos puedan un oficina no hay un lugar donde uno puede alquilar perfecto por acá doctor Rifarache vengan por acá cuéntenos por favor cómo nace la idea de usar el micro cómo consiguieron el micro de dónde nace esa creatividad muy buena noche por habernos cobertura acá en el canal el micro lo hemos alquilado acá del señor Richard yo creo que le vamos a pagar mensual y estamos también pensando hacer asesoría gratuita en los barrios asesoría gratuita para la gente que no puede pagar un abogado sí todos los fines de semana wow increíble muchas felicidades por eso excelente iniciativa acá el doctor Cuellar también quien es parte del consorcio jurídico pase por favor señor camarón muy buena noche por favor le hago la invitación para que se vea de qué manera lo vamos a poder atender a toda la población en general pase por favor le invito bien vamos a conocer Héctor atención a todo el país mire por acá la oficina cómo funciona cuando viene un cliente aquí por ejemplo nos pasamos a sentar nosotros como abogado el cliente lo invitamos a pasar como es de costumbre ya toma asiento por favor y posteriormente este empezamos a hacer la consulta qué caso tiene que nos empiece a contar su problema el cliente el doctor tiene computadora fotocopiadora también exactamente algo completo digamos para que podamos atender de la mejor manera al cliente qué bueno qué tal te parece Héctor este consorcio jurídico incluso miren al fondo una salita de espera aquí atrás de la sala de espera uno puede esperar así tranquilo Héctor mi turno este Elton no pero de verdad yo te digo es fantástico acá hemos quedado sorprendidos con Miriam y con Leonel porque la tensión que se está realizando de pronto esa gente como les decía que a veces no cuenta con todos los recursos económicos ¿sabes? doy platita pues para ir a un abogado entonces si ellos lo están haciendo de esta forma altruista en algunos casos pues qué bien ahora atienden casos laborales penales civiles todos Delton doctor ahí tienen casos penales civiles y familiares familiares también y cuando usted quiere que lo tengamos en caso de divorcio ahí estamos nosotros también todavía no me he divorciado porque todavía no tengo mujer doctora no bien quiero hacer la invitación al pueblo en conjunto para que pueda pues apersonarse aquí al cubrado jurídico móvil para que podamos nosotros hacer el respectivo asesoramiento ante las situaciones legales que ellos puedan tener ¿y han pensado de repente expandirse con más consorcios jurídicos móviles en otros puntos de Santa Cruz? sí esa es la idea de futuro con los colegas ya lo habíamos conversado nosotros vamos a prestar un servicio gratuito a los lugares más alejados donde la gente no tenga este sea debajo del recurso económico perfecto de verdad que totalmente algo novedoso felicidades por favor aquí los tres abogados una pose ahí por favor de abogados del futuro les presento doctor Mancilla doctor Cuellar y el doctor Rifarachi colegas por favor si podrían brindar los números telefónicos que eso es importante algún contacto no sé de pronto tal vez en redes sociales a todos ahora sí ahora sí los invito a todos que puedan comunicarse al siguiente número 70090065 para que nosotros podamos atenderlo también vía whatsapp en caso no pudieran estar no pudieran venir a la oficina móvil doctor si yo tengo un problema en mi casa y llamo ustedes pueden ir hasta mi casa a atender el caso si se da la ocasión sí vamos a ir perfecto perfecto colegas mire usted es el consorcio consorcio jurídico móvil del doctor Mancilla sí adelante cuál es la ruta de mañana por qué lugares van a estar el día de mañana nosotros vamos a estar por la por la por el jugador ahí vamos a estar atendidos de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde perfecto muy bien felicidades doctores por la labor que hacen y me imagino que también hay solidaridad en medio de todo esto ahí está apareciendo el número telefónico a pie de pantalla si usted se encuentra en Santa Cruz de la Sierra y necesita asesoría legal el 70090065 es el número al que usted se puede contactar o mandarles de pronto un whatsapp y mañana estarán desde las 8 en punto con la atención hasta las 4 de la tarde saludos doctores saludos Elton más adelante nos reencontramos desde otro punto en Santa Cruz acá metían delante de ustedes y es simplemente para hacer la invitación invitativa a todos y cada uno de ustedes para que vengan y como quien dice para que nos manden su videito de un minuto para que puedan podamos encontrar nuevos talentos nuevos humoristas como quien dice sangre nueva joven nueva y todos los demás usted tiene que mandar su videito ya no más al 776 77 22 1 aquí en vivo muy bien este es el momento del programa en el que nosotros tenemos que presentar una nota positiva que habla de reflexión pero también del apoyo la ayuda y la solidaridad y de también agarrar y seguir adelante pese a cualquier cosa no hay excusas como la noticia o mejor dicho la historia que vamos a contar a continuación te parece de una familia un tío un sobrino así es que es lo que hacen ellos desde que lugar nos cuentan su historia presentamos el tío es no evidente míralo es que yo como y no tengo nada de comer en mi casa y por eso vengo aquí si todas las mañanas todos los días salimos aquí vivimos del día no tenemos apoyo del gobierno una sola vez al año nos dan un suelo un bono que recibimos anualmente no contamos con nuestra ayuda si nosotros trabajamos comemos si no no y lo que usted está viendo es un concierto en las calles tío y sobrino salen todos los días para poder cantar y ganarse unas monedas ellos tienen muchas necesidades el tío es una persona no evidente mientras que el sobrino tiene nueve años pero necesita ganar dinero para comprar alimentos porque él vive con su abuelita necesitan una casa una vivienda donde vivir ya que el dinero que ganan no les alcanza para pagar sus alquileres ellos son tío y sobrino y brindan conciertos de esta manera todos los días en este lugar de la capital orureña ¿a tus papás? sí tengo pero mi mamá vive en otra casa ¿y tú con quiénes vives? con mi abuelita todas las maneras trabajo he visto que tú animas lo que canta tu tío ¿no? sí ¿cómo lo haces? ¿te puedes pasar un poquito? ya dale te escuchamos mmm no sé yo tengo 32 años ¿tienes familia hijos? tengo tengo esposa y tengo hijitos que mantener la verdad no contamos por su comentario con ninguna ayuda quizás me pueden dar un trabajo puede ser muy bien para mí ¿cuántos hijos tienes? tengo tres la verdad tengo tres hijos por el cual lucho cada día que pasa ¿lo que gana usted en el día ¿me alcanza para sobrevivir? la verdad no la verdad no para comer sí pero así para el abuso no, no se puede no contamos con no contamos con un techo propio contamos vivimos en alquiler él también es mi sobrino por él él vivimos tal como estamos viviendo nada más ¿él le acompaña todos los días? él sí la verdad sí él también necesita ayuda no tiene casa propia y la verdad él está conmigo siempre ¿compañeros de trabajo? sí él es mi sobrino de trabajo somos así tanto así como yo lo quiero como fuera mi hijo qué lindo me encantó me encanta este pequeño espacio que tenemos de notas positivas de alguna forma son un alimento para el alma gracias a nuestra periodista Janet Martínez por este informe desde la capital oruneña pero hay consejos cuando hablamos de esto ¿sabías que cada vez que disfrutas de esa cerveza boliviana favorita que tienes estás apoyando a miles de bolivianos que están detrás de ella? y no todos lo sabemos León porque de pronto no los vemos pero poder disfrutar la cerveza significa poder brindar esperanza a agricultores a productores a embotelladoras a tu caserita de la tienda de la esquina y mucho más por eso destapemos una por el trabajo de todos y recuerda siempre beber con moderación es un mensaje de pasión cervecera boliviana Miriam tenemos más tenemos que seguir el sábado a eso de las 18 horas se pierde una pequeñita de 4 años estaba cerca de los papás se puso a jugar pero desde el sábado a la fecha esta familia ya está viviendo un verdadero infierno la desaparición se ha dado en una ciudad de Santa Cruz Mayrana ella es mi niña por favor no sabemos donde está Darlene Stephanie Chávez Merubia una niña de 4 años desapareció mientras jugaba en un parque desde el día sábado pobladores de la comunidad Hierbabuena después del mediodía desde lunes decidieron declarar un cuarto intermedio en el bloqueo que realizaban para exigir a las autoridades intensificar su búsqueda desde el sábado desde el sábado los familiares y comunarios realizaron rastrillajes y no encontraron rastros de la pequeña por lo que decidieron bloquear nuevamente la vía caminera desde la madrugada desde el lunes estamos coordinando con los dirigentes de esta localidad Hierbabuena y también con los familiares para poder coadyuvar con la búsqueda de esta menor de edad que está como desaparecida ya desde el día sábado el comando departamental y el comando general ha ordenado que se intensifique la búsqueda que se mande de fuerza aquí para poder apoyar Darlene llevaba puesto un buzo color rosado una polera morada con cuello naranja y una chamarrita morada y luce rapada la familia desesperada pide a cualquier persona que la haya visto ponerse en contacto con sus padres Freddy y Evelyn a los siguientes números de teléfono 77017210 71003629 justamente en Mayrana se encuentran el papá y la mamá de Darlene pero también la alcaldesa de Mayrana la señora Ana Mendoza de Rosales señora Ana me permite voy a hablar antes con los papás por favor los tenemos ya a través de Zoom a la señora Evelyn Merubia y a don Freddy Chávez gracias por estar con nosotros buenas noches que no es para ustedes evidentemente porque están en una angustia tremenda van siendo dos días íntegros que su pequeña no aparece por favor señora Evelyn don Freddy sabemos que ustedes estaban en ese momento vendiendo no es cierto pero la nene estaba cerca de ustedes que pasó en cuestión de segundos ella desapareció de su vista permítame permítame un segundito por favor tenemos problemas para escucharles con claridad no sé si está muy lejos del micrófono pero les pido por favor tener un poquito de cuidado con esto para que podamos escucharles claramente mucho ruido en el ambiente si Miriam o en lo posible que puedan ingresar a un ambiente cerrado para que se los pueda escuchar mejor por evidentemente la bulla de la calle pero estas imágenes Miriam se han viralizado porque es prácticamente toda la población Leo de la gente que ha exigido y le está pidiendo a las autoridades respuestas para que se pueda encontrar esta pequeñita tuvieron que bloquear la carretera para que la policía se mueva hay que decirlo así la policía ya está haciendo un rastrillaje por el lugar Miriam es un es un vallecito pero un vallecito bastante verde tiene mucha frondosidad y accidentado por algunos lugares claro y ahí se encuentra por ahí pasa la carretera antigua a Cochabamba Santa Cruz a ver si podemos conversar nuevamente señora Evelyn por favor ahora si le podemos escuchar ah ya están intentando escucharnos señora Evelyn ¿me escucha? ¿Don Freddy? sí ahora si por favor comencemos por favor ustedes se encontraban en ese momento vendiendo y la nena estaba cerca sí ella estaba cerca a unos veinte o treinta metros donde vendemos nosotros ella estaba en el parquecito y no pasó mucho tiempo que 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 no la la descuidamos digamos un ratito unos diez minutos o algo así no pasó más y cuando nosotros miramos hacia el parque ella ya no estaba había sido otra gente pero según lo que nos dijeron la gente que estaba ahí cerca del parque no vio nada tampoco no se sabe de su paradero hasta el momento no hay ninguna pista para poder encontrarla nadie no dice nada la policía sigue haciendo rastrillaje la búsqueda por todo eso y no no hay ningún resultado hasta ahorita no señora por favor el momento en el cual desaparece su hija que hora era el lugar exacto y que tipo de ropa estaba utilizando era más o menos las seis de la tarde ella estaba con una chompita morada morado clarito y el pantalón es rosadito los tenis son rosado igual muy bien yo que tal buenas noches como decía Miriam buenas noches es solamente una forma de decir quiero saber si existe algún precedente en los últimos años en la localidad de Maidana sobre niños desaparecidos algún caso de trata y tráfico existe algún precedente en esa localidad no no ninguno si se han perdido ya ha sido por un ratito que se han perdido aquí nomás no pero y lo han encontrado pero ya mi hija lleva perdida ya casi todo día todo día ya permítame señora Evelyn podré conversar con don Freddy por favor me gustaría hacerle también una consulta al papá de de Darling don Freddy don Freddy como está buenas noches la consulta que quiero hacer es lo siguiente porque en las últimas horas se ha descartado que haya haya habido un secuestro en el caso de su hijita es eso así o es que todavía persiste la duda con relación a este tema no lo escuché bien me escucha ahora don Freddy bien don Freddy la consulta es la siguiente se descartó en las últimas horas de que se trate de un secuestro en el caso de su hija es esto así o es que ustedes están todavía manteniendo aquella figura yo pienso que es un secuestro lo que han hecho la han llevado a mi hija pero no sabemos quién quién es no tenemos como me han preguntado no tenemos ni enemigos no debemos a nadie no sé qué persona malvada se ha llevado a mi hija ya he buscado ya por el pueblo ya por todos lados he ido a buscarla y no hay no hay ahí en el pueblo aquí en Mairán igual le venía a buscarla por todas las calles yo quiero pedir que sigas ayudándome debe estar por acá cerca por por las trancas que sigan vigilando que no se despiden ni un poquito yo quiero tenerla dentro de mi hija no sé mi vida sin ella ella es mi mi chiquitita mi perdónale ese año nos interesa mucho conocer también cuál es el concepto que tienen las autoridades al respecto de lo que se está haciendo en Mairana se está buscando la colaboración de la policía y le pedimos también que pueda usted colocarle el auricular a la señora Ana Mendoza de Rosales es alcaldesa de Mairana que nos acompaña esta noche por favor alcaldesa buenas noches qué gusto saludarla de seguro que como autoridad máxima autoridad de este municipio no sé de pronto hay movimiento de sus funcionarios están presionando a la policía para dar con el paradero de esta pequeñita nos cuenta un poco al respecto muy buenas noches señor periodista agradecerle también aquí por la cobertura que nos están dando el municipio de Mairana en su conjunto estamos dolidos por la por la salvación de esta niña que por primera vez se está dando estos casos aquí estamos muy preocupadas las autoridades y también nosotros estamos dándole el apoyo a la a los familiares estamos también brindando la logística a la policía que está haciendo el rastrillaje se está haciendo un rastrillaje muy muy bien estricto este todo alrededor del del municipio y también están ya dispersándose a los otros municipios y estamos pidiendo a las autoridades nacionales ¿no? de que este también nos ayuden ¿no? de forma muy estricta encontrar la niña porque la verdad que no puede suceder esto es una niña que ella está sufriendo también junto a este con los padres con la ausencia y también pedirles a las autoridades nacionales ¿no? de que pongan también ellos de de su buena parte y ayuden a encontrar a la niña aquí tenemos este brigadas que han llegado de la policía este día día y cada paso que estamos dando también la gente está saliendo también a ayudar a encontrar a la niña la niña también ya iba a la escuela también estamos los profesores también están preocupados la comunidad entera está sufriendo también por la desaparición de la niña entonces nosotros también como autoridades vamos a estar hasta lo último a su lado de ellos acompañándole apoyándole ¿no? y exigiendo también a las autoridades que que se haga el trabajo rápido porque la verdad no este la niña corre peligro si y los primeros días las primeras horas desde la desaparición son las más importantes son las neurálgicas entonces un poco reforzando lo que decía el padre en ese testimonio que es desgarrador escucharlo bueno yo no sé cómo estaría la verdad testimonio desgarrador que da que no aflojen en las fronteras que no aflojen los policías que no aflojen los controles por favor este es el momento para poder dar con ella este es el momento sí yo también como autoridad estamos presionando aquí a la a la policía que está aquí en el municipio exigiendo también estamos dispersados porque la verdad no de que no podemos también nosotros confiarnos mucho entonces estamos exigiendo estamos nosotros apoyándolo también como autoridad también está la la defensoría de la niñez la asesora y también estamos no este que la policía haga su trabajo que tiene que hacer porque son ellos lo que lo que tienen esta tarea alcaldesa le consulto lo siguiente porque por la población de Mairana pasa la carretera antigua a Cochabamba hay bastante flujo de transporte interdepartamental pero también interprovincial el lugar del que en el que se ha perdido esta niñita darlin cuán lejos queda digamos del circuito del transporte si este la comunidad hierobuena militar se encuentra a 15 kilómetros del municipio de Mairana y está sobre la carretera antigua a Cochabamba está también a 15 kilómetros antes de llegar a los negros el municipio de Pampa Grande esta carretera es muy clasificada es la carretera antigua a Cochabamba donde se va a Cochabamba a Sucre entonces pasan continuamente la flota tenemos transporte pesado tenemos buses también o sea es muy preocupante la situación tenemos también otros municipios hacia adentro que está Cruzilla que está Postrer Valle entonces está Valle Grande entonces la verdad que todos nos hace pensar o sea tenemos una tenemos una desesperación aquí los papás tan desesperados entonces también nosotros como autoridades estamos aquí apoyándolo también las autoridades nacionales hermanos periodistas también difundir la noticia de que hay alguien que lo que lo vea que lo escuche y que nos nos llame para nosotros también estar atentos perfecto alcaldesa le agradecemos mucho por su tiempo lo propio de los papás de la pequeña darling por estar con nosotros en este contacto haremos igual todos los esfuerzos para conversar con las autoridades y dar seguimiento que es lo más importante hasta que se dé con el paradero de esta pequeñita por la desesperación de los papás porque no solamente es un municipio sino que además es un país que está exigiendo que se dé con el paradero de la pequeña darling si usted la viste por favor es importante que usted pueda brindar datos sobre esta niña las fronteras también que haya un buen control nosotros estamos muy desesperados aquí somos ciudadanos también que nosotros exigimos esta situación y a ustedes especiales periodistas muchas gracias nosotros los agradecidos alcaldesa lo propio a los papás de la pequeña darling este tema de los niños del secuestro este fin de semana quiero mostrarles una imagen que se ha visto a través de las cámaras de seguridad en Queens Nueva York Estados Unidos cuando un hombre de 24 años aparece de pronto sale del vehículo y mira a esta familia y el chiquito está corriendo normal e intenta secuestrarlo y se lo lleva de inmediato al vehículo la mamá y la familia que estaba ahí más bien que reaccionó rápido porque el hombre cuando trataba de arrancar el auto con el niño ellos lograron sacar al pequeño del vehículo bueno Queens Nueva York Estados Unidos este hombre ha sido ya imputado está detenido y se va a darse procesado por intento de secuestro y algunas otras cosas pero aquí ¿a qué nos lleva esto? los niños no están seguros en la calle a pesar de que están seguros ni siquiera en la casa ¿no es cierto? porque siempre hay este tipo de personas que trata de llevarse a los niños pero con cualquier fin hay que tener mucho cuidado Miriam hay que tener mucho cuidado hay que tener 17 ojos de verdad y ¿sabes qué? escucharlo al papá ¿no le rompió el corazón? sí, a mí sí al papá de Maydana te digo no estoy hablando de este caso sí, sí, sí porque de verdad lo pasamos así el caso pero terrible escucharlo mi vida no tiene sentido ella era mi vida pero a ver que se te pierda un minuto simplemente uno entra realmente en una locura total es, es, es y cuando nosotros recibimos casos de personas desaparecidas no solamente de niños puntualmente estamos hablando de esto sí pero de algún ser querido esa desesperación de no saber dónde está si está comiendo o no está comiendo si está en algún lugar no está si tiene abrigo o no tiene abrigo es desesperante ahora cuando estamos hablando de los casos de personas desaparecidas en Estados Unidos sí hay un alto índice pero este índice se contrarresta porque de inmediato como bien apuntaba Leo cuando se reporta algún tipo de hecho son las estaciones de tren son los metros las pantallas gigantes tienen una conexión enlace donde se colocan de inmediato en todas las pantallas la fotografía y si bien como les digo hay una data de secuestros también es alta la recuperación de estas personas no sucede por ejemplo lo mismo en México en Honduras o en Nicaragua claro Leo ha dicho un dato importante las primeras horas son muy muy pero muy importantes en el caso de la desaparición de una persona en el caso de Darlene han pasado ya cuarenta y ocho horas cuarenta y ocho horas alguien tiene que haberla visto alguien tiene que saber algo por favor señores vecinos si usted ha visto tal vez un transportista por ahí ya han subido a un vehículo a un transporte público interdepartamental o interprovincial avisen por favor la chiquita al parecer le habían rapado el cabello recientemente la fotografía que usted ve mire sin cabellito véala bien ella es Darlene Darlene Estefany por favor está mantenido preocupado no solo a sus papás a toda la población en Mairana ojalá ojalá que a través de esta nota que estamos haciendo tempranito temprano para nuestro digo duradoso la Soprano empezamos Soprano Miriam tú todavía estabas en maquillaje mostrando la imagen de Darlene de Darlene exacto apenas empezamos dejamos la imagen de Darlene ojalá por favor por favor atención en una manito momento va a ser una pausa cortita 11 de la noche con 9 minutos y enseguida continuamos con más prepara tu mejor gala y alistate su tina y tiene que durar solamente un minuto y mandala al 776 77 221 y quien sabe puede ser el próximo humorista de aquí en vivo ya lo sabes tiene que durar solamente un minuto y mandarlo al 776 77 221 te estamos buscando en el sector de los chistes en los viernes de aquí en vivo te invito a tu amigo el simbucho ¡WENCHE! Paco ¿qué estás en el frirazo? gracias gracias Leonel estoy aquí en el otro lado del set para dar la bienvenida a este espacio habitual donde todos los personajes multidimensionales multiuniverso pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica vamos a escuchar la primera llamada a ver ¿quién está ahí? ¿hola? primera llamada ¿entendiste esta? hola, hola ya pues hola vaco ¡ah! ¡ah! al fin soy yo Bob Esponja ¡ah! ¡qué bonito! y tengo un encargo para Maussan ¡ah! para él ya un cangrejo dice que ya no lo imite en las rutinas de stand-up cuando parodia documentales está tan sensible como político boliviano respecto al humor ¡ah! ya sí ya sí pero debes entenderlo por cierto estoy junto a Calamardo y Patricio quieren hablar contigo ¡ah! ah ya pues chao Bob Esponja entonces siempre he querido hablar con una estrella pasame con el Patricio hola vaco hola ¿qué casualidad tú sabes en qué se diferencian Leonel Francese y Félix Pazzi no, no sé pues en que uno de los dos conduce pero es el otro el que choca ¡ah! 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 que Calamardo quiere hablar contigo ¡ah! ese Calamardo es medio jetón ¿no? a ver hablaremos con Calamardo hola hola vaco sí en realidad no quería hablar contigo ¡ucha! solamente acepté la llamada para no tener que hablar ni con Bob Esponja ni con Patricio ¡ah! y me salió excelente ¡ah! 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 momento bueno al parecer todo fondo de bikini está sintonizando aquí en vivo tenemos una última llamada ¿hola? hola vaco somos Anonymous como todos saben somos un grupo de genios informáticos dedicados a la difusión de archivos secretos y a publicar información clasificada a todos los trabajadores de aquí en vivo les advertimos que iremos publicando detalles de su vida privada ya estamos aburridos de hackear la información de la Casa Blanca el Vaticano el Pentágono y la CIA hay cosas más reveladoras en las computadoras de Héctor Uriarte y Leonel Franceche ya lo saben somos Anonymous somos Legión no perdonamos ni olvidamos espéranos no sé si han escuchado al otro lado pero ya Anonymous nos está fichando van a hackear sus computadoras Héctor Leonel así que yo no sé yo no me hago responsable ya chao no, 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 no no lo creo Bob Esponja ¿como, como? ¿como? a ver sigue hablando para ver que puedo hablar como el calamar Bob Esponja tengo la misma nariz ¿no? eso es lo que me ayuda para poder hacer me gusta a ver dale bla, bla, bla ay 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 Bob Esponja ay ya ya no, ninguna ¿nada? no ahí me sale no puede haber donde la encontraría otra mujer mira igual que tú ¿no? ella canta como las hermanastras de la la sencilla ¿está con la sencilla? a ver, dale 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 está tomándoles el pelo entonces vamos a lo que se dice más adelante vamos a hablar de ese pelo bueno vamos a cambiar vamos a cambiar 23 horas 19 minutos lo habíamos comentado hemos quedado impactados pero además hasta con impotencia Miriam Leonel por no saber el por qué no se le está brindando colaboración a una persona que según el Cereci está muerta pero según nosotros y la vida misma está señoras y señores vivo y acá en el estudio vamos a conocer el caso en 1998 me dieron por muerto y mis gestos han sido directamente enterrados acá en el cementerio general la siguiente historia pareciera un cuento extraído de las hojas más misteriosas de la literatura de terror y según la documentación a la que tuvo acceso habría fallecido el año 1998 yo no sabía hasta que yo he ido a sacar he ido a renovar mi carnet de identidad ahí me fui porque me pidieron el certificado de nacimiento me fui donde se sacan los certificados lo cual ahí me llevo el chesco de mi vida donde me indican que estoy muerto el certificado de defunción en manos que indica la causa de su muerte y hasta donde murió ve muchas contradicciones lo cual directamente yo presenté un papel acá al cementerio para que indiquen si realmente muerto o no muerto lo tengo porque me entregaron ahí mismo indicando que estaba muerto pero yo me hago la pregunta si he muerto en 1998 ¿por qué tengo los documentos vigentes hasta el 2015 y 2016? este hombre que ve como se le negó desde lo esencial como los servicios médicos o la posibilidad de trabajar o seguir su vida entre comillas lo más normal posible creo que me ayuden porque yo estoy perjudicado estoy muerto en vida no tengo vida en ningún momento no puedo directamente ir a ningún lugar porque no tengo documentos no puedo ser asistido en un centro médico porque no tengo documentos ahora este hombre no pierde la esperanza de volver a la vida y continuar con ella 12-8 sí está vivo chicos está vivo está vivo lo comprobamos acá está acá está acá con nosotros mira lo estoy tocando está vivo aunque el Ceresi diga lo contrario está con nosotros Héctor y Miriam ¿qué te parece? ¿cómo está don Juan Carlos? don Juan Carlos Velarde cuya historia nos ha terrible nos ha sacudido sí realmente Pamela para que vayamos conversando con él buenas noches bienvenida don Juan Carlos buenas noches gracias en 1998 habrían sacado su certificado de defunción pero usted no se enteró en ese momento ¿cuándo se enteró de que estaba muerto según los papeles? cuando yo fui a hacer directamente el trámite de mi carnet que directamente lo tengo acá que ha sido el 2009 que era válido hasta el 2015 y mi licencia es del 2011 hasta el 2016 ahí es donde me entero que yo tenía este certificado de defunción ¿ya? lo cual directamente el 2015 tomó los servicios de una abogada pero por razones que ella ocupó un cargo lo dejó hizo el pase profesional y fue directamente donde esta señora Mari Carrasco Arzuna que es directamente abogada ¿ya? lo cual directamente se hizo cargo o sea siguió directamente como ya tenía directamente yo ya avanzado con la otra abogada se hizo cargo solamente era la continuación que tenía que hacer esta otra doctora de nombre Mari Carmen Carrasco ¿ya? lo cual directamente esta señora más era lo que me sacaba el dinero que hay que dar directamente primero me pidió directamente sus honorarios dos mil quinientos luego me pidió otros dos mil quinientos que directamente eran cinco mil ya para sus honorarios luego me pidió ochocientos doscientos que para el juzgado que para la notificación que para aquí para allá esta abogada Mari Carmen Carrasco exacto lo cual directamente ya lo último en a principios de a finales de diciembre del año pasado me dice tenemos que dar mil quinientos porque tengo un contacto en el Cerecí que directamente ahí lo vamos a solucionar todo yo me presté el dinero le di los mil quinientos y no había cuando luego me sacó doscientos doscientos cincuenta que hay que seguir dando el resultado es de que directamente en febrero supuestamente tenía que entregarme mi documentación la doctora se perdió le llamé le llamé le llamé y nada hasta que me vi obligado ir a hacer la denuncia al ministerio de transparencia de justicia y transparencia me atendieron ahí lo cual directamente sacaron la primera invitación le hice llegar por whatsapp lo cual directamente ella contestó de que si iba a ser presente no se hizo presente luego vino directamente la segunda presentó un memorial donde directamente indicó de que ella lo postergaba por una semana tampoco se presentó volvemos a hacer la segunda citación no se presentó la tercera citación no se presentó lo cual directamente ya cansado de tantas de tanta negatividad que directamente me daban la doctora del ministerio de transparencia me dijo vamos a hacer una carta donde directamente vaya al colegio de abogados lo cual directamente no me daba ninguna esperanza lo cual yo directamente salí con la moral baja había no sé qué problema había en la mariscal Santa Cruz estaba el reportero Víctor Hugo me acerqué donde él y le dije tengo este problema váyase de inmediato al canal yo le voy a contactar con una persona para que usted le explique vengo al canal me hicieron llenar un papel y donde ahí salió directamente el reportero Federico Camacho realmente muy buena gente gracias a él estoy acá y gracias a él también directamente está haciendo el seguimiento fuimos al cementerio en el cementerio directamente tengo yo acá donde indican que no están mis restos ahí no tengo directamente los restos lo cual directamente me hacen perder el tiempo acá está directamente o sea si hay un certificado de defunción pero no hay un nicho no hay si tengo el certificado de defunción acá está el original ustedes a veces es tan fuerte Miriam Leonel es como que voy al cementerio a buscar mis restos a ver exacto suena extra pero es una realidad hay que comprobar lo cual directamente con el señor Federico teníamos que ir al Cerecí pero ya se hizo tarde fuimos pero estaba cerrado entonces quedamos a ir al día siguiente entonces fuimos al día siguiente lo cual directamente nos contactamos con el director y escucha esto Leo ya y lo cual directamente en una forma muy despectivamente me dijo no puedo hacer nada no está en mis manos no le puedo ayudar tiene que seguir con Luis pero yo ya he seguido los pasos no tengo culpa que esta otra abogada me haya engañado me haya sacado solamente dinero a Mari Carrasco a Mari Carrasco a Mari Carrasco a ver primero vamos vamos a puntualizar este tema porque estos temas son burocráticos son complicados la responsabilidad sería del Cereci ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? sí claro sería del Cereci pero el Cereci le dice que él tiene que hacer un juicio él que está como muerto en los papeles ¿cómo puede hacer un juicio? a ver Pamela ¿por qué sí y no? lo que pasa es lo siguiente primero el caso de la abogada tú no puedes cambiar de abogada a menos que haya un pase profesional eso está establecido entonces si esta abogada desaparece lo máximo que puede hacer es lo que ha hecho el señor que es acudir a la instancia donde tú puedes pedir al Consejo de Honor del Ministerio de Justicia para que se sancione esta abogada y lo otro es que como esta abogada no se ha presentado tiene que ir al Colegio de Abogados porque son ellos quienes están actualizando las licencias de profesionales digamos de estos profesionales entonces la única forma sería que aparezca como asociada al Colegio de Abogados y que esté obligada a dar un pase profesional para que él siga con su caso en el caso del Cereci sí necesita hacer un juicio porque cuando tú has fallecido se supone que se ha emitido un certificado que lo avala la corte electoral digamos la corte departamental ¿no es cierto? que emiten los certificados pero además tendría que seguir un proceso para decir que no ha fallecido que no ha habido herencia que no hay personas que se han declarado herederas entonces es todo un proceso bastante largo pero tres años querida Miriam a menos de un mal profesional es muchísimo tres años más tendría usted que esperar para decir que está vivo porque ella estaba continuando porque yo ya saqué el edicto con la anterior abogada sacamos el edicto ella avanzó bastante solamente era dar finalidad a lo que estábamos siguiendo con la anterior abogada así es entonces esta doctora directamente prácticamente me ha estafado porque me ha sacado dinero más dinero el problema que yo directamente tengo es que yo no le pedí asesivos ese es el problema fundamental que yo he tenido y de esa manera es que yo fui al ministerio ni en el ministerio tampoco me dijeron nada o tiene solución nada el que ahorita me está ayudando bastante es el reportero Federico Camacho él es el que está a mi lado prácticamente él es el que me está animando a seguir porque yo ya he salido del ministerio directamente la palabra utilizaré bajoneado sin esperanzas de nada porque me cierran las puertas porque no puedo hacer ningún tipo de trámite no puedo trabajar no puedo enfermarme no puedo viajar no puedo hacer absolutamente nada y en qué juzgado está el expediente de su caso en el en lo civil de acá de la de identificaciones ¿en qué número de juzgado? en el primero en el primero también es bueno saber para poder acudir para que los jueces sepan que hay un tema para que el colegio de abogados se ponga las pilas para que el ministerio funcione en este comité de ética que realmente tiene que dar celeridad a este asunto y bueno el Ceresi lastimosamente tiene que cumplir con este paso y averiguar de dónde sale este certificado que efectivamente es falso todos los certificados de defunción tienen que ir acompañados previamente de un certificado que haya sido extendido por un médico ahora tiene el certificado este es un dato más que no sé si sabes tiene testigos ese certificado mire es un doctor ilegible no directamente no hay nada mire aquí me dieron por acidosis metabólica mis gestos en el cementerio general lo cual directamente es sacado en el cementerio general no hay tengo una consulta perdón dígame estoy viendo aquí el certificado de defunción dice nota aclaratoria el apellido paterno no coincide ¿qué significa eso? perdón lo voy a mostrar de repente se trata de otra persona claro pero han señalado de que no hay homónimo ¿puedes hacer un suma ahí? porque ahí consta mi número de carneto o eso tengo que estar acá mira ahí eso ¿lo ven ahí? el apellido paterno no coincide dice significa rarísimo eso nunca lo oí ahora yo les voy a decir el Ceresi al momento de realizar esta bueno se realiza esta emisión del certificado de defunción por parte del órgano del Ministerio del Polinacional pero el Ceresi ha cometido muchísimas muchísimas fallas en el tema de la redacción ya y estoy hablando en general de varios de hace muchos años si viene el director del Ceresi me pregunta yo le puedo dar uno puntual que me ha pasado a mí entonces este tipo de cosas imagínense lo que le está perjudicando al señor porque nos cuenta que no puede hacer pero hay que identificar quién dentro de toda esta cadena ha cometido semejante error que miren lo que le está costando ahora otro proceso de tres años no pues alguien tiene que no puede haber un vacío legal yo les voy a comentar algo porque sé que no debería haber perdón querida Miriam no debería haber tardado más de seis meses esta segunda instancia después de haber iniciado el proceso a lo que me refería con tres años es que ya lo han estafado durante tres años exacto ahora sé que le han dado un poquitito de esperanza en el tribunal supremo electoral nos puede contar eso si esta mañana justamente el día jueves víspera de mis cumpleaños me llama Federico Camacho me dijo directamente se nos está abriendo una puerta nos veremos el día lunes a las ocho y media en el canal viene hoy nos fuimos al tribunal nos contactamos con las autoridades de ahí solamente me dijeron que van a investigar tampoco me dan directamente una solución de decir si lo vamos a hacer solamente me dicen vamos a investigar más nada o sea no hay una directamente una solución que me puedan dar porque yo no estoy pidiendo más que mi identidad que me la den que me la devuelvan pero para mí es un tema este es un tema de voluntad política está viendo el director del Ceres en este momento si está viendo las autoridades es levantar el teléfono hacer un par de llamadas telefónicas y solucionar el problema por favor tantos años para el señor acá miren lo que es el certificado de función dice el apellido paterno no coincide desde el 2015 está correteando ¿no? desde el 2015 que ya me enteré directamente con todas estas situaciones como le digo esta doctora Mari Carrasco tenía que solamente seguir ya el proceso darle fin al proceso que la anterior abogada ya lo había hecho entonces lo único que ella me dijo directamente 2500 más 2500 más 2500 más ¿no? la recontra perjudicada la doctora Carrasco ¿cómo? ha sido un recontra perjuicio le digo recontra porque en vez de ayudarme me ha hundido más y directamente yo me entero o sea no soy letrado en leyes pero es directamente al estar esto ya lo sabía ella que esto es falso directamente no es un original donde indica doctor ilegible nada más ahora por ejemplo en el esta mañana me dijeron que presente la carta al director del hospital de clínicas ya lo presenté mañana me tengo que presentar a las 11 de la mañana es que se necesita el certificado de defunción extendido por el médico o sea lo que dice Leonel es clave es decir se necesita voluntades voluntades de los funcionarios administrativos pero si hay un proceso que no se puede saltar eso hay que reconocer a los administrativos que están manejando el caso pero otra cosa que nos llama la atención es que habrá que ver como no tiene abogada en este instante y está flotando que hay hay tiempos procesales que cuando se vencen se vencieron oh que terrible y él ya está caminando en estos 6 años ojalá haya esa buena voluntad de la que estamos hablando porque realmente el señor no puede hacer nada tiene familia tengo familia tengo hijos tengo nietos imagínate perdón tengo sigo leyendo el documento la verdad es que nunca tuvo un certificado de defunción en mi mano ¿qué es esto del nombre y apellido de la persona que pidió inscripción? Walter Ochoa el Diego ¿quién es? no lo conozco no lo conozco porque acá hay un dato para donde voy a volver a mostrar todo el tiempo estoy mostrando los papeles acá hay un nombre mira Walter Antonio Ochoa dice nombre de la persona que pidió inscripción o sea inscripción del difunto ¿no? del difunto que es el señor que tengo enfrente dice Walter Ochoa ¿qué es? Antonio Ochoa Elguero habría que buscar quién es también Walter Antonio Elguero hay que buscar en qué notaría con la anterior abogada perdón con la anterior abogada viajamos hasta Oruro vimos con la dirección porque sacamos de la notaría donde votan o sea ahí nos fuimos hasta Oruro llegamos con la calle pero no directamente con el número no coincide hay muchas irregularidades en este certificado cuando alguien fallece lo que pasa es que tú vas a inscribirlo junto con un certificado médico que indica por qué ha muerto la persona y pones tu nombre y dos testigos es irregular Juan Carlos gracias gracias por haber venido esperemos que sirva esta entrevista también un poquito para que las autoridades vamos a estar comunicándonos con el Ceresi y también por un principio periodístico con la doctora Mari Carrasco Arusca tenemos que comunicarnos con ella también gracias esperemos que se resuelva toda la situación gracias y nada más gracias darle las gracias a ustedes por atenderme pero vamos a estar pendientes no dude de eso gracias Héctor de Arte ¿dónde estás? bueno estoy sorprendido pero ahora ahora vamos a darle un vuelquito a todo esto cuando son las 23 con 37 y vamos a recibir acá en el estudio comenzando les decía la semana con el pie derecho a mis queridos amigos de Alandino ¿cómo están? hola chicos qué gustazo chicos Alandino 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 ¿y tú eres Dino? ¿cómo están chicos? ¿qué tal? ¿todo bien? bien, bien muchísimas gracias realmente estamos chochos de participar acá en el programa queríamos hacerlo hace tiempo y ahora se ha dado esta chance gracias a Nelson igual en producción y estamos pues con todo así, con todo ese Nelson ese Nelson pícaro dicen chicos ¿qué canción vamos a interpretar? la primera es lo nuestro no funcionó la segunda discriminámela esta bueno que suene la música entonces comenzando la semana están aquí en vivo las caseritas de mercado de las comideras están mostrando su carnet de vacunación le voy a preguntar a Rubén Araníbal que se encuentra en pleno centro de La Paz ¿cómo será con el tema de los choferes del transporte público? ¿están haciendo lo mismo querido Rubén? ¿cómo estás Miriam? buenas noches jornada de vacunación masiva que se ha tenido el fin de semana en la ciudad de La Paz sin embargo muchos ciudadanos aún han evitado inmunizarse pero vamos a consultar a alguna gente que se encuentra acá buenas noches estamos en vivo ¿tú ya te has vacunado? sí, claro que sí ¿cuándo? hace dos semanas ya ¿crees que los conductores deberían exhibir su carnet de vacunación ahí en el paraviso? no, claro que sí para que podamos tener la seguridad de que todos estamos vacunados y no expandir más esta pandemia perfecto vamos a consultar a una persona más que se encuentra acá señora buenas noches estamos en vivo ¿ustedes ya se han hecho vacunar? sí ¿hace cuánto? hace una semana dígame ¿los conductores deberían exhibir su carnet de vacunación también acá? sí los que están vacunados sí podrían exhibirlo pero a ver vamos a consultar un conductor a los choferes vamos a conductar a un chofer ¿cómo está? buena noche vamos a pedir a nuestro amigo Manuel si nos puede dar un poquito de tiempo ¿cómo está? buena noche ¿usted ya se ha hecho vacunar? sí ¿estaría de acuerdo en exhibir su carnet de vacunación alguien en su vehículo para dar seguridad a los propios pasajeros? claro si nos pide la alcaldía sí obviamente pero en este momento no lo porta ¿usted lo porta? no, en este momento no, es de mi casa pero obviamente que sí me hice vacunar perfecto bien así se encuentran algunos de los vehículos Miriam y claro como este conductor que dice que si es que les piden él lo podría exhibir claro como hacen justamente las personas que venden comida que están vendiendo en los mercados puede ser una buena idea decíamos también para que la población pueda subir con mayor tranquilidad en este tipo de transporte público gracias Rubén gracias a ver si lo toman en cuenta los señores choferes querido Héctor tengo unas imágenes que quiero mostrarles por favor para que entremos ya en materia miren ustedes impresionante realmente a ver ¿de qué estoy hablando Héctor? ¿logras distinguir las imágenes? fantásticas Miriam de verdad Leo ¿qué te parece? ¿qué te parece Leo? me encanta el malambo aparte que bueno obviamente me hace un poquito de recuerdo a Argentina ahí hay unos malamberos ¿cómo se dirá? malambistas yo qué sé no sé que hacen malambo digamos pero aquí hay algo más no solo es malambo acá hay una mezcla entre malambo y magia me parece a ver Héctor cuidado Héctor cuidado bien Héctor a ver no sé cómo parar qué clase bien pero bien aplauso aplauso para Héctor impresionante Erick Pizarro nos acompaña ¿cómo estás Erick? bienvenido al programa ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿todo bien? todo bien gracias Erick malambo y magia malambo y show ¿cómo sería? en realidad se lo conoce como malambo fantasía malambo fantasía malambo fantasía es una mezcla como digo del arte del arte de la danza argentina que es el malambo con una especialización que yo hago yo lo fusiono con este tipo que es el rock lo fusiono con la ópera lo fusiono con varias versiones para crear como digo algo distinto algo distinto que se conoce como malambo fantasía en buenos aires y en varios lugares wow yo quiero pedir tu favor primero saber cuándo te vas a presentar y segundo pedirte que nos muestres un poquito ¿no? sí bueno presentarita ¿cuándo te vas a presentar? ¿vas a estar en un show o algo así aquí en La Paz? claro ¿cuándo? este bueno este show la verdad lo voy a presentar en el mes de octubre que es este el mes que dijo un profesor Miguel Egaso que es el director de la camina malambo La Paz bien va a haber este una premiación como para todos los ganadores que han participado de este concurso el año pasado que fue de manera virtual entonces como digo yo soy el campeón en el grupo fantasía en el grupo fantasía entonces como digo voy a tener la oportunidad de estar aquí nuevamente en el mes de octubre para mostrar un poco lo que es más el arte así a todo el público de La Paz que bien me encantó espectacular exacto en breve señoras y señores entonces acá el malambo mientras vamos si va a haber fuego cuidado Héctor cuidado Héctor si va a haber fuego de por medio Héctor por favor nos vamos a la pausa te parece lo que vamos a hacer Héctor ¡Gracias!